¿Qué es el delito de lavado de activos? Es decir, es la labor que se presta de asesoramiento a los efectos de ocultar los indicios de ese delito. Un delito muy específico es el delito de menor gravedad dentro de los delitos de lavado, incluso se castiga con penas sustancialmente más bajas que los otros tres delitos, y específicamente es aquel delito en el cual, por eso hice mención en el día de hoy, los profesionales estamos más expuestos en ese tipo de actividades. Gracias por ver el video.